Punto de información solicitado por el asambleísta Fernando Callejas. Muchísimas gracias señor presidente, señores asambleístas, muy buenas tardes a todos. Mire, este es un debate importante que se está dando aquí en la Asamblea Nacional. Son temas que debemos topar y aquí ha habido intervenciones valiosas de varios asambleístas. Pero yo voy a recoger fundamentalmente algo que me preocupa, porque hemos tenido exposiciones dramáticas, como la exposición de Bill Manrade con todos los datos que nos mostró aquí en pantalla. Testimonios de vida tremendos, como el del asambleísta Cuesta. El informe de la Comisión Ampetra al que se refirió la asambleísta Salgado. La exposición del asambleísta Héctor Riepes. Y todos aquí estamos preocupados por el tema de la violación. Un delito execrable, un delito terrible, un delito que debía ser sancionado con el máximo rigor de la ley, especialmente cuando se comete contra niñas, niños, adolescentes. Porque yo diría, al cometerse ese delito, se ha terminado la vida de ese ser humano, porque llevará sobre su conciencia o sobre su vida misma, futura, la tragedia de aquella violación. Y aquí yo quiero referirme puntualmente al tema de endurecimiento de penas. Porque hay una tendencia que no podemos caer en el populismo penal, que tenemos que tener dosimetría penal y proporcionalidad penal. Sin ser abogado, yo he puesto especial interés en estos temas. Y de ninguna manera pretendemos o pretendo yo caer en el populismo penal. Pero yo creo que tenemos que analizar seriamente, y me refiero a esto que la señora asambleísta Salgado señaló, que se recoge en el informe Ampetra. Tenemos que ser más drásticos con estos delitos que violentan la integridad física de las mujeres, que violentan el presente y el futuro de niñas, niños, adolescentes. Y aquí tenemos que ser más drásticos en las penas. Se ha hablado, sin que yo esté a favor de aquello, hasta castración física o química, perdón. Bueno, pues tendremos que discutir estos temas también. Tendremos que discutir estos temas también. Porque reitero una vez más, si bien es tremendamente repudiable el delito de violación, especialmente contra niñas, niños, es terriblemente reprochable el que las penas no sean lo drásticas que tienen que ser para frenar de alguna manera estos delitos. Era lo que quería decir, señor presidente, con el mayor comedimiento. Y ojalá la señora asambleísta ponente, presidente de la Comisión de Justicia, que tengo entendido ahora es la asambleísta Jimena Peña, tome en cuenta estas intervenciones, porque reitero, no soy solamente yo, han habido algunas intervenciones en el sentido de que, si queremos evitar estos delitos, tenemos que acometer con una serie de medidas, y una de ellas serían precisamente ver de qué manera somos más drásticos con estos perversos que terminan realmente la vida de una mujer o una niña. Muchas gracias, señor presidente.